Muy buenas tardes, seis y treinta en punto, bienvenidos a una emisión más del noticiero que usted quiere ver el fin de semana. Gracias por estar con nosotros para conocer los hechos más importantes ocurridos en las últimas horas en nuestra ciudad y región. Saludamos a quienes nos ven en Barranca Bermeja y en Magdalena Medio y por supuesto a quienes lo hacen durante este fin de semana desde cualquier parte del mundo por medio de nuestra señal en vivo en www.enlacetelevisión.com. A continuación conozcamos nuestros titulares. Con protestas, habitantes de Sabana de Torres reclaman inclusión de la mano de obra local. CODES Hidrocarburos entrega balance de acciones operativas realizadas en Barranca Bermeja. Por regimiento, el centro contará con presencia permanente de las dependencias de la Alcaldía Municipal. En los deportes, Marianos Fútbol Club se coronó campeón del torneo de minifútbol femenino de la vereda La Independencia. Y al cierre, están abiertas las inscripciones para el concurso de belleza Niña Barranca Bermeja. Por el patrocinio de Barzol Ecológico, Barzol Aroma, delicias, líder en limpieza. Enlace noticias, lo que usted quiere ver. Así es, comenzamos con lo que usted quiere ver. Esto es Enlace Noticias. Bienvenidos. Inclusión de la mano de obra local es lo que piden los habitantes del municipio de Sabana de Torres. Los afectados aseguran que las personas contratadas provienen de Barranca Bermeja. Mano de obra local de Sabana de Torres. Esto es lo que piden los habitantes. Mencionan que Ecopetrol no les está teniendo en cuenta. Solicitándole a Ecopetrol, como lo hemos hecho en muchas oportunidades, en diferentes reuniones, en la alcaldía, con entes departamentales, gubernamentales, que por favor nos tengan en cuenta, que por favor respeten nuestros derechos, como lo dice en el decreto 1072, que la gente de la mano de obra calificada y no calificada debe ser de la región a donde van a llegar a explorar y hacer mantenimiento a diferentes tipos de pozos. En este momento el comercio se está viendo afectado porque nosotros llevamos más de año y medio que no laboramos. Agregaron que continúan afectados, puesto que la gran mayoría de trabajadores llegan de Barranca Bermeja. El motivo de esto es que tenemos un desplazamiento por parte de la mano de obra calificada que hay aquí en Sabana de Torres, que se le está desplazando y están violando una ley o un decreto. 1072, que es el que favorece a las comunidades que están aquí en Sabana de Torres. En Sabana de Torres tenemos personal calificado para trabajar en los taladros de cualquier equipo del país. Es más, nosotros ya hemos tenido infinidades de reuniones con Ecopetrol, hemos buscado las vías pacíficas para hablar con Ecopetrol y Ecopetrol no ha querido dar ninguna respuesta. Esta comunidad espera una respuesta de la empresa colombiana de petróleos para que se les dé oportunidad y así ellos puedan llevar el sustento a sus familias. Sus finanzas lo hacen perder la cabeza. Fenalco lo invita al diplomado en finanzas empresariales que inicia este viernes 19 de agosto, impartido y certificado por la Universidad Pontificia Bolivariana UPB. Para mayor información comuníquese al teléfono 620-3709. El GOES Hidrocarburos entregó el balance de las acciones operativas realizadas por la sección 6 Barranca Bermeca. Menciona que el apoderamiento de hidrocarburos ha reducido en un 97%. Sin importar si hace solo cae la lluvia, más de 40 unidades de la sección 6 del Grupo de Operaciones Especiales de Hidrocarburos recorren diariamente 145 kilómetros en cinco líneas de transporte. El área de influencia fluvial es de Bocas del Sogamoso hasta San Rafael de Chucurí, pasando por la colorada, río Ponce, en Agazarsal. Por medio de estos patrullajes se realizan procedimientos educativos, preventivos y operativos. Hoy en día es una cuestión muy mínima, sí lo hay todavía, pero es muy mínimo. Ya de, si nos vamos a un 100%, yo creo que por ahí un 5% de personas que todavía pretenden hacer este, cometer esta clase de delitos, pero pues yo creo que un 97% lo hemos bajado. Y es que no solo el GOES Hidrocarburos se dedica a la protección de las líneas de productos de la empresa colombiana de petróleos, sino también a la lucha frontal contra los delitos al medio ambiente. Es así como en las últimas horas se logró la captura de cuatro personas que se encontraban transportando 5 metros cúbicos de madera y no portaban la respectiva guía, infringiendo así el artículo 328 del Código Penal, aprovechamiento ilícito de recursos naturales. Sería lo fundamental, lo principal sería eso, que la comunidad tome conciencia de eso, que nosotros no tengamos que hacer ningún procedimiento operativo, que todo lo que se les ha dicho y lo que la comunidad, lo que las diferentes entidades les traen o tratan de crearles conciencia, pues que lo tomen y que lo pongamos en práctica. El equipo periodístico de Enlace Noticias fue testigo además del proceso de sensibilización a los pescadores. En la cuestión de la conservación del medio ambiente, pues hemos estado trabajando fuertemente en cuanto aquí en nuestra jurisdicción, el control a la pesca ilícita o a la pesca inadecuada, podemos decir así, porque están utilizando mucho trasmayo y pues eso nos ha generado que el pescado hoy en día ya prácticamente, como dice la misma comunidad, ya no se consigue el bagre por acá. Dentro de las actividades realizadas este fin de semana también hubo espacio para la reforestación en la vereda Ciénaga Brava, donde participaron aproximadamente 20 personas, logrando plantar así 50 árboles de especies como yacaranda, ceiba, roble y además que permitirán fortalecer las fuentes hídricas de este sector. El Instituto Antonio Nariño es formación con excelencia académica, ya están abiertas las inscripciones para los nuevos estudiantes que ingresan a la institución. Para mayor información comuníquese al teléfono 622 4724, Instituto Antonio Nariño. Los empresarios barranqueños piden acercarse a partir de la fecha a los consultorios de la Universidad Cooperativa de Colombia para conocer alternativas que les permitan salir de la crisis económica. Para nadie es un secreto que Barranca Bermeja atraviesa por una crisis económica, producto de ello algunos empresarios se han desplazado a otras ciudades del país y en casos más relevantes se han declarado en quiebra sin encontrar ninguna salida a la situación financiera. Sin embargo, en Barranca Bermeja pueden encontrar asesoría de expertos para salir de esta caída. Lo primero que nosotros tenemos que tener en cuenta y es lo primero que usualmente hacen los empresarios es empezar a subir los precios o pensar a despedir a sus empleados. Entonces, la primera estrategia que yo siempre les digo cuando vienen al consultorio empresarial es que tienen que empezar a mirar cómo está su comportamiento en las decisiones de financiación. Es decir, empezar a mirar una reestructuración de pasivos, jugar con los ciclos de caja, empezar a ganar temas de negociación con sus prevedores para hacer unos alargues en los pagos y ese tipo de elementos van a empezar a ayudar y a mejorar los flujos de caja dentro de las empresas. Las crisis empresariales son toda situación adversa a la empresa que amenaza su estabilidad y por lo tanto su permanencia en el tiempo. Existen varias clases de crisis pasando desde las más leves hasta las más severas. Todas requieren un tratamiento serio, profesional y oportuno y antes que la situación explote y no haya más remedio que liquidar la empresa. Por esto existen consultorios gratuitos donde cualquier empresario de la ciudad puede conocer una manera para salir de la crisis. Los invitamos a que aprovechen los servicios del consultorio empresarial de la Universidad Cooperativa de Colombia que está ubicado en la sede antigua en Galán, al lado de Cavi Petrol y pregunten por el coordinador del consultorio que es Ovidio Pimentel y él los remitirá a un especialista que tenga las capacidades para que usted lo asesore en lo que usted necesita. Aquí tenemos de toda clase de profesionales. Entonces para nosotros es algo transversal y que nosotros de verdad en todas las áreas lo podemos ayudar y apoyar. Existen algunos indicadores que el empresario debe revisar para identificar si su empresa está en crisis o está próxima a llegar a ella. Por eso, qué mejor oportunidad que recibir la asesoría donde participan los mejores profesionales y que además es gratuita. Seguimos llevando a nuestra comunidad el acontecer de la ciudad y región. Estas y otras informaciones de enlace de noticias usen las puede hallar en nuestra página web www.enlacetelevisión.com Visítenos Internet es social y Chrome también. Facebook, Twitter e Instagram tienen más de Chrome para ustedes. Síganlos y conozca más de su odontología especializada www.chrome.com.co Hacemos una pausa en el noticiero que usted quiere ver en instantes. Los esperamos con más enlace de noticias. Internet es social y nosotros también. Síguenos en Facebook, Instagram y Twitter. Chrome, odontología especializada. Visita chrome.com.co Calígrafos, tarjetería fina, impresos y tarjetas con el más estricto nivel de calidad, la mejor atención personalizada y diseños de vanguardia para compartir cada uno de esos momentos especiales. Comuníquese al 318-711-9829 y cotice ahora. La Fundación Jardines del Silencio Parque Cementerio hace un llamado a las personas cuyos familiares reposan en Campo Santo y que cumplieron el tiempo establecido de arrendamiento para que se acerquen a sus oficinas y acuerden la respectiva exhumación. Instituto Antonio Nariño, formación integral con excelencia académica. Seguimos construyendo nuevos y mejores espacios educativos. Conócelos muy pronto. Inscripciones abiertas. La Feria del Crédito está en Asico. Visítanos en la Carrera 12, número 4915, frente al Parque Uribe Uribe. Participe también de la Tienda Ton, con los tenderos de su barrio. Así como suena, Asico. Sea un profesional de éxito. Elija bien. Estudia con la Universitaria de Investigación y Desarrollo, UDI. Educación de Calidad. Dani Marcela Gómez Puerta, Oficina de Abogados. La solución a todos sus problemas. Resarcimiento por daños en accidentes de tránsito y demás derechos lesionados. Derecho disciplinario. Derecho penal. Tutelas por derecho a la salud y al trabajo. Visítenos. En Crediaportes con Ultrasan, tenemos créditos para sus sueños y proyectos. Visítenos y conozca las modalidades de créditos que tenemos para usted con los mejores beneficios. Crediaportes con Ultrasan. Encuentra en Enlace Televisión y en Enlace Radio, diferentes alternativas para que tu marca no se quede por fuera. Comerciales, wipes, banners, menciones en nuestros programas y muchas otras opciones que potenciarán tu negocio a niveles increíbles. ¡Anímate a pautar con nosotros! ¡Hola! ¡Soy Huequi! En el Club Infantas. Quiero enviar un saludo muy especial a todos mis fanáticos del Club Infantas. Te saluda Miguel Moli, de Venezuela. Amigos de Barranca Bermeja, ¿qué tal? Les saluda Charlie Cardona. Sábado 17 de septiembre, 7 de la noche. Salón Cusiana. Querida Barranca Bermeja. ¡Favor! Mmm, cambiemos el fondo. Ahora pongamos la letra más grande. Pongámosle dibujitos. Mmm, mejor de otro color. Agosto es el mes del cliente en Enlace Televisión. Todos nuestros planes tienen 20% de descuento por este mes. No deje pasar esta oportunidad. Todo, porque en Enlace Televisión amamos nuestros clientes. Listo, aprobado. Días sensacionales más por menos. Del sábado 13 al martes 16 de agosto. Con descuentos sensacionales. Más, más, más. Más, más por menos. Orgullosamente santandereano. ¿Sus finanzas lo hace perder la cabeza? Penalco lo invita al diplomado en finanzas empresariales. Inicia el viernes 19 de agosto. En partido y certificado por la UPD. Informes al 620-3709. Unidad Pedagógica Bilingüe. Pierre de Fermat. Educación de calidad con profundización en lenguas extranjeras. Aulas especializadas. Salas de informática y servicios complementarios que marcan la diferencia en la educación de sus hijos. Gran baile de aniversario. Club Miramar. 26 de agosto. 7 de la noche. Grupo Galé. Y Giancarlo Centeno. Venta de boletería a partir del 1 de agosto. En las oficinas del Club Miramar. No te lo puedes perder. Estás viendo Enlace Televisión. Más cerca de ti. Hola. Pero Enlace Televisión desde su celular ahora es más sencillo. Lo primero que tienen que hacer es descargar la aplicación. Luego la abren. Dan clic. Enseñale en vivo. Y listo. Ahora usted está más conectado con lo mejor de su casa. Enlace Televisión. Más cerca de ti. Si vas a anunciar algo que quieres vender. Algo que quieres comprar. Buscas empleo. ¿Perdiste tus documentos? Hazlo en el lugar que te da los mejores resultados. Clasificados Enlace Televisión. Para que encuentres todo lo que buscas. Esta es Camila. Trabaja en una zapatería. Este es Miguel. Tiene una tienda de electrodomésticos. Los dos viven y trabajan en Barranca Bermeja. Miguel compra en la zapatería de Camila. Y Camila en la tienda de electrodomésticos de Miguel. Los dos apuestan por comprar en Barranca. Porque si compras en Barranca, el dinero se queda en Barranca. Así de claro. Seguimos en el noticiero que usted quiere ver. Gracias por continuar con nosotros. El corregimiento del centro fue el sitio escogido por la administración municipal para la realización de la denominada feria social. El corregimiento del centro recibió la visita de los integrantes del gobierno municipal con el objetivo de que esta comunidad conozca que a partir de la fecha tendrían allí cada una de las dependencias de la administración de Darío Echeverry. Bueno, es una vez más un respaldo del doctor Darío Echeverry a la comunidad del centro de Ecopetrol dándole a conocer toda la oferta institucional que hay de parte del municipio de Barranca Bermeja y de esta manera poder tener un acercamiento más con esta comunidad que se ha sentido durante los demás gobiernos de proteína. Y le estamos dando hoy, hoy que estamos coordinando, para llevar por toda la secretaría y cada uno de los entes descentralizados una oferta que ellos puedan realizar y puedan conocer de primera mano todas las actividades del gobierno municipal. Líderes comunales aseguraron que esta es una oportunidad que no habían tenido en otras administraciones. Porque estábamos como en un punto que las administraciones anteriores nos desconocían y gracias al alcalde nos ha dado esta oportunidad y estaremos aprovechando al máximo todos estos eventos, todas estas capacitaciones que nos logren enviar al corregimiento y recibirlo de la mejor manera. La idea del gobierno de Darío Echeverry Serrano es solucionar las dificultades que tienen las comunidades del área rural de Barranca Bermeja de primera mano. La Inspección de Tránsito y Transporte de Barranca Bermeja anunció que anoche se dio continuidad a los operativos nocturnos en compañía de la Policía Nacional. Eliezer Fuentes, oficial de la Inspección de Tránsito y Transporte de Barranca Bermeja, habló sobre la preocupación que tienen las autoridades en las vías de la ciudad. Es una constante la participación de motociclistas a altas horas de la noche realizando este tipo de piques ilegales en la ciudad. En el sector de la Carrera 31, exactamente para que tengan un conocimiento detrás de donde está la Escuela La Normal, el SENA, el Diego Hernández, algunos motociclistas utilizan estas vías para hacer piques. A su vez el llamado fue para los dueños de Cuatrimotos. Igual les repetimos a aquellas personas que tienen motocicletas cuatrimotos que no están autorizados para circular por las vías principales de la ciudad. Esto es a nivel nacional, hay una norma que restringe ese tipo de circulación por parte de esos conductores que tienen esas cuatrimotos. Por esta razón y en coordinación con la Policía Nacional se empezaron a realizar controles en diferentes vías de la ciudad en horario nocturno. Bueno, a partir de anoche nosotros de esta semana estamos trabajando ese tema sobre los operativos nocturnos, el acompañamiento con la Policía Nacional. Todo esto que tenga que ver con el tema de la utilización de estos vehículos por parte de los usuarios motociclistas que aplican o utilizan estos velocípeos para exceder la capacidad transportadora y para utilizar estos vehículos conduciéndolos en estado de embriaguez. Los controles viales hacen parte de la estrategia Barranca Bermeja, Segura y en Paz. 6 y 47, hacemos una nueva pausa. Al regresar los esperamos con la información deportiva de Enlace Noticias. Internet es social y nosotros también. Síguenos en Facebook, Instagram y Twitter. Chrome, odontología especializada. Visita cron.com.com Nos conocemos de toda la vida. Crecimos juntos. Desde siempre te hemos entregado los mejores precios. Aún así, nos preparamos cada día como si fuera el primero. Somos tu casa. Autoservicio La Quinta. ¡Qué bien! Descuentos por el mes de agosto en San Autos en Renault Barranca Bermeja. Bonos de hasta un millón de pesos en matrícula. Accesorios o precio. No deje pasar esta oportunidad. Visítenos. Electrofair ilumina tu vida. Electrofair es garantía en calidad. En materiales eléctricos. Electrofair ilumina tu vida. Barranqueño que se respete, compra y usa productos Las Delicias. Y como no mijo, si los productos de Las Delicias son más baraticos, su aroma es deliciosísimo y dura muchísimo más. En el mercado de un barranqueño de verdad no pueden faltar. Productos Las Delicias, líder en limpieza. Instituto Antonio Nariño. Formación integral con excelencia académica. Seguimos construyendo nuevos y mejores espacios educativos. Conócelos muy pronto. Inscripciones abiertas. Calígrafos. Tarjetería fina. Impresos y tarjetas con el más estricto nivel de calidad. La mejor atención personalizada. Y diseños de vanguardia para compartir cada uno de esos momentos especiales. Comuníquese al 318-711-9829 y cotice ahora. Nuevo diseño. Nuevo motor. Más confort y tecnología. Más robusta que nunca. Solo una Hilux puede superar a otra Hilux. Ven y conoce la nueva Hilux en San Autos Motors. Conoce nuestro nuevo proyecto. Titanio Premium. Apartamentos de 1, 2 y 3 alcobas. Visítenos en la calle 35, número 34, 165, Barrio Los Pinos, Barranca Bermeja. Los esperamos. Cambiemos el fondo. Ahora pongamos la letra más grande. Pongámosle dibujitos. Mejor de otro color. Agosto es el mes del cliente en Enlace Televisión. Todos nuestros planes tienen 20% de descuento por este mes. No deje pasar esta oportunidad. Todo porque en Enlace Televisión amamos nuestros clientes. Listo. Aprobado. Gran baile de amor y amistad en el Club Infantas. Ven y celebra junto a Miguel Moli, Charlie Cardona y Jean Carlos Centeno. Sábado 17 de septiembre, 7 de la noche. Salón Cusiana. Puntos de venta. Almacén Disco de Oro y Club Infantas. Pensando en comprar la casa de tus sueños. Elija el plazo, la cuota y la tasa de acuerdo con su necesidad. Financiamos créditos para libre inversión, capital de trabajo y compra de activos fijos. Plazos hasta 84 meses, tasas especiales, servicio personalizado, financiera como Ultrasan, cooperativa especializada en ahorro y crédito. Maquillador profesional, asesoría de imagen personalizada y todo lo que necesitas para verte y sentirte espectacular. Edwin Ortiz, asesor de imagen, belleza y estilo en un solo lugar. Días sensacionales más por menos, del sábado 13 al martes 16 de agosto, con descuentos sensacionales. Más, 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 más por menos, orgullosamente santandereano. 6 y 52 comenzamos con nuestra información deportiva comentándoles que el cartista barranqueño Martín Ramírez ocupó el tercer puesto en el campeonato de X-30 Colombia que se realizó en Tocantinsipa. Así como lo escuchan, nuestro cartista barranqueño Martín Ramírez ocupó el tercer lugar. Según lo dio a conocer el padre de este campeón a través de las redes sociales, la competencia fue emocionante y a pesar de la lluvia, Martín conserva el liderato en el campeonato. Esta tercera válida X-30 Colombia, una vez más, Martín deja el nombre de Barranca Bermeja en alto. Se llevó a cabo en Tocantinsipa. Ahora deberán esperar la confirmación de la fecha de la próxima competencia que dará lugar en Villavicencio. Pasamos ahora a hablar del minifútbol porque el Club Marianos Fútbol Club se coronó campeón del torneo femenino de la vereda La Independencia. Marianos FC con cuatro años de experiencia se mostró superior al imponerse con la mínima diferencia al equipo del Sur Sur. Bueno, gracias a Dios y la honra y la gloria de Dios por esta linda victoria. Pienso que fue la paciencia, sabemos de que era un grupo muy difícil, un equipo con mucha jerarquía, un grupo que ya viene también trabajando hace tres, cuatro años y que de una u otra manera viene con su proceso deportivo. Hoy fuimos contundentes, hoy sacaron las muchachas de esa jerarquía y esa categoría que han marcado a lo largo de todo este tiempo y por fortuna pudimos hoy obtener un nuevo título para la gloria de Dios, ¿no? Pues la verdad, como pudieron observar los que estaban acá, es un partido a muerte, por decirlo así, fue un partido bueno. Bueno, lastimosamente faltan dos minutos para acabarse el primer tiempo, nos hacen el gol, ya las chicas están un poco cansadas, pero gracias a Dios por llegar a esta instancia y porque es una experiencia para ellas también. Esta es la cuarta versión del torneo de minifútbol que se llevó a cabo en la vereda La Independencia. Bueno, el balance es satisfactorio, hubo la participación de 17 equipos que hoy llega a feliz término. Dios mediante, creo que por ahí en un mes tendremos la oportunidad de empezar el quinto torneo de minifútbol femenino. Así las cosas, el primer lugar fue para Marianos Fútbol Club, segundo lugar para el Club Sur Sur, tercer lugar Las Talentosas y el cuarto lugar para Los Laureles. Hasta aquí Los Deportes, con el patrocinio de Restaurante El Machín Gourmet, ahora en su nueva sede en el Barrio Colombia. Es por el momento todo en Deportes, hacemos una nueva pausa, ya regresamos a Enlace Noticias. Con Ultrasan Hogar, las mejores marcas nacionales e importadas, con amplios descuentos, planes de pago personales, por Libranza y con la ESA. Nuestra pasión es mejorar su vida. Visítenos. Autoservicio La Quinta tiene para usted. Aceite la muñeca en oferta. Lleve aceite la muñeca de mil mililitros por solo cuatro mil cuatrocientos cincuenta. Y aceite la muñeca por tres mil mililitros a tan solo doce mil cuatrocientos noventa. Aproveche esta oferta. Es por tiempo limitado y hasta agotar existencia. Mmm, cambiemos el fondo. Ahora pongamos la letra más grande. Pongámosle dibujitos. Mmm, mejor de otro color. Agosto es el mes del cliente en Enlace Televisión. Todos nuestros planes tienen 20% de descuento por este mes. No deje pasar esta oportunidad. Todo porque en Enlace Televisión amamos nuestros clientes. Listo. Aprobado. Hola a todos. Yo soy Magda. Soy una barranquillera así bien sabrosona y les cuento que tengo una suerte espectacular. Me gané el cifote, chaluco, ¿viste? Pero ¿sabes qué es lo peor? Que es que no se maneja por el río, prima. Prima, usted no se preocupe que para eso me tiene a mí. Yo soy Lena y soy una barranqueña de pura cepa. ¿Y sabes qué? Yo me lancé todas por el río y les tengo a ustedes y a usted, prima, tres tips de navegación segura. Primero, usemos el chaleco salvavidas reglamentario, el que es, el que flota. Dos, no salgamos en horarios no permitidos. De cinco a la mañana, seis de la tarde, si usted tiene chalupa o tiene una embarcación menor. Y tres, tengamos los papeles al día. Con estos tres tips vamos a estar uno a uno. Pierde el miedo a hablar en público y aprende a bailar. En la Escuela de Arte y las Tablas, baila con nosotros, salsa, vallenato, merengue y dile adiós al pánico escénico. Llama ya al 311-872-4240. ¡Vamos a lo ve! ¡Al agua! Preservamos la naturaleza. Es creación divina. Ciénaga San Silvestre. Un paraíso náutico cerca a usted. ¡Ey! ¡Cuidamos nuestra ciénaga! ¡Ey! ¡Cuidamos nuestra ciénaga! ¡Ey! ¡Cuidamos nuestra ciénaga! ¡Ey! ¡Cuidamos nuestra ciénaga! Un mensaje de tipografía y litografía Barreto. 56 años al servicio de Barranca Bermeja y el Magdalena Medio. Electrofair ilumina tu vida. Electrofair es garante de calidad. En materiales eléctricos. Electrofair ilumina tu vida. Stornic Publicity. Señalización vial e industrial. Pendones, pasacalles, vallas, murales, tarjetas, volantes y todo lo relacionado con el mundo publicitario. Estamos ubicados en la calle 50 número 2724. Cerca al Parque a la Vida. Calígrafos, tarjetería fina, impresos y tarjetas con el más estricto nivel de calidad, la mejor atención personalizada y diseños de vanguardia para compartir cada uno de esos momentos especiales. Comuníquese al 318-711-9829 y cotice ahora. Encuentra en Enlace Televisión y en Enlace Rádigo diferentes alternativas para que tu marca no se quede por fuera. Comerciales, wipes, banners, menciones en nuestros programas y muchas otras opciones que potenciarán tu negocio a niveles increíbles. ¡Anímate a pautar con nosotros! Un lugar mágico te está esperando. Esa te trae el álbum 125 años Iluminando a Santander. Llénalo y participa en el sorteo de un Chevrolet Sale, además de fabulosos premios. Condiciones y restricciones en www.albumdelenergiaesa.com Esa, 125 años Iluminando a Santander. Publicar sigue comprometido con el progreso de Barranca Bermeja. Ponemos a su disposición más de 15 millones de compradores potenciales. Mueva su caja registradora con nuestras soluciones publicitarias. ¡Contáctenos ya! Vive la experiencia Petit CREP con la nueva propuesta de comida rica, sana y casera ideal para compartir y disfrutar un momento único. Petit CREP. Y continúan abiertas las inscripciones para el concurso de belleza Niña Barranca Bermeja, un evento que cumple ya 16 años. El sueño de un gran número de niñas es el de convertirse en reina. Por eso Marta Páez, directora del reinado Niña Barranca Bermeja 2016, invita a las pequeñitas que quieran participar en esta versión número 16. Lindo, muy cultural, donde todas las niñas ganan sus premios, todas son reinas, todas ganan sus coronas. Y de igual manera estamos invitando a las comitivas, a los padres de familia que se acerquen a nuestra dirección para que participen en el evento, que de verdad, año tras año, cada día crece más con este nuevo proyecto de vida de nuestra ciudad. Las interesadas deben estar en las edades comprendidas entre los 4 y 17 años. Claro, la idea es que todas ganen niñas desde los 4 años en adelante. Vamos a manejar 4 categorías, en el evento van a salir como un cartagena pequeña, todas iguales con sus conjuntos deportivos iguales, nos las vamos a sacar en vestido de baño, todas van a tener coronas, todas van a tener sus bandas, sus fotos, y de verdad que es muy lindo el evento. Las instituciones educativas de la ciudad se han vinculado a esta versión del concurso de belleza Niña Barranca Bermeja. Por eso, si tienes talento para el baile y el canto, esta es tu oportunidad. Y con esta excelente información hemos llegado al final de la presente emisión del noticiero que usted quiere ver, pero antes de despedirnos, recuerde materiales eléctricos, Electrofer ilumina tu vida. Mañana lunes tenemos una nueva cita, 6 y 30 en punto de la tarde, para contarles más de lo que pasa en nuestra ciudad y región en Enlace Noticias. A ustedes, gracias como siempre por habernos acompañado y que tengan todos una feliz noche. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!